Comenzamos la información de lo que está pasando en el mundo de la cultura y el entretenimiento. Por una parte, la biblioteca Gabriel García Márquez de la ciudad de Barcelona fue condecorada como la mejor biblioteca del mundo. Britney Spears continúa generando bastante polémica en redes sociales y además la semana de la música latina de los Billboard tiene todo listo para realizarse en Miami. A continuación estas y otras noticias de lo que está pasando en el mundo de la cultura. 9 y 27 de la mañana vamos llegando al final de Río Bogotá, pero antes les tenemos información importante de cultura. La compañía de baile Cuca y Danza, que viene desde España, se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. ¿Cuáles son las puestas en escena? Aquí les contamos. Los dejamos con nueva música, el sencillo de Laura Pérez, titulado Desde que te fuiste. Feliz resto de mañana para todos. Chao.